Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha plantado a ser destinado, no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo, con huevo verde, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha plantado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo, con huevo verde, contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha plantado, no más para mí.